Bien, hola a todos, no sé si se me ve y se me escucha bien, espero que sí, como siempre saludaros aquí a la gente que estáis en directo viendo el programa y también saludar a la gente que lo vais a ver en diferido tanto en el canal de YouTube como a través de la propia programación de VG Channel, ahí lo podréis ver nada más acabar aquí. Antes de empezar con el directo que nos trae hoy aquí que he titulado Aquellos maravillosos años y que va a estar dedicado al mítico Beat'n'Up Target Renegade de Imajim. Voy a comentar un poco unas novedades que he puesto ahí en el blog, por si no las habéis visto, que bueno, simplemente es que he añadido una pestaña arriba del reproductor con la programación del canal en todo momento. Esa programación pues irá cambiando, no voy a decir a diario, pero sí muchas veces a lo largo de la semana y se irán añadiendo vídeos nuevos y se irán quitando vídeos de los que están al principio de la lista. Los nuevos se irán añadiendo en la parte baja y los viejos se irán quitando por una razón, porque Lifestream da sólo 10 GB de almacenamiento, entonces claro, para almacenar nuevos hay que ir quitando de los viejos, pero bueno, siempre se irá manteniendo más o menos una programación en torno a las 40 o 40 y pico horas ininterrumpidas aquí en el canal, las 24 horas. Otra de las novedades es que también debajo, perdón, encima del reproductor, no debajo, justo debajo de lo que es las pestañas de la programación y tal, he añadido ahí los directos con las horas, los días y tal, cuando se van a realizar, aparte de que podéis verlas pasar por debajo de, por la línea esa donde salen las noticias y tal, cuando estáis visualizando la programación de VG Channel. Lo he puesto ahí para que, bueno, que también lo vea la gente, también lo iré poniendo en los, cuando suba el vídeo a YouTube, ahí en los, en los comentarios y tal, de los vídeos, para que se entere la gente también cuando van a ser los próximos directos y si quieren, pues, pues ver el programa. Pero bueno, siempre va a ser un sábado, un domingo, un sábado, un domingo, más o menos a estas horas, igual alguno por la tarde, pero lo iré poniendo ahí con antelación de una semana para que, para que vayáis viéndolo. Bueno, como decía al principio, lo que me trae hoy aquí es a diseccionar un juego, en su versión Astran CPC es la que yo conocí en su día, en mi CPC 464 y el cual tengo aquí, el original, esto es también prácticamente arqueología, no sé si se ve ahí, el logo de Herbe es el antiguo, es un juego que data de 1988, esta copia que tengo aquí en concreto es de la época, quiero decir, es de la época que no he comprado, esta copia la tengo original desde aquellos tiempos y no la he comprado por ebay ni nada por el estilo, es simplemente la que yo tenía original de aquella época. Vamos a ver, bueno, estas son las instrucciones míticas que había en los juegos por aquel entonces, no sé si se verá algo ahí un poco mejor, y, bueno, aquí veis, se vea lo que es la portada, y por atrás, el logo de Herbe, trae una captura de la versión en Commodore 64, que difiere bastante gráficamente y en jugabilidad del resto de versiones que tiene el juego. Voy a volver a meterlo en la caja, bueno, la cinta supongo que una cinta de cassette, para aquellos que solo estéis relacionados con los cartuchos y demás, gente que seáis más modernos, esto posiblemente os suena chino, pero de aquellas se solían cargar las cintas desde el cassette, tardaba varios minutos y también te podía fallar y te jodía vivo cuando no te cargaba y tenías que volver a empezar todo el proceso. Menos mal que los bocatas en ocilla acompañaban durante todo el proceso de carga del juego. Como digo, Target Renegade es un juego de 1988 de Imajim, es la continuación de un mítico arcade llamado Renegade de Taito, pero tiene una particularidad, y la particularidad no es otra que esta continuación no salió, no la hizo Taito y tampoco salió para máquina arcade, para máquina recreativa, sino que solo salió para ordenadores de la época de 8 bits, como el Spectrum, Commodore 64 y esta de Anstral CPC, y también para la NES, para la consola NES, una versión que a mí particularmente no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, está ahí versionado. Sin embargo, su antecesor, el Renegade, su antecesor al Renegade sí que salió, salió en muchísimas versiones para tanto de ordenadores como de consolas, así como en máquina arcade que podéis disfrutar, por ejemplo, con el emulador MAME. Y, a su vez, también, aparte del Tary Renegade, que como digo, es la segunda parte, existió una tercera parte, Renegade 3, de Final Chapter, ese episodio final, que nos ponía a los mandos de nuestro personaje viajando a través del tiempo y que también solo vio la luz en ordenadores de 8 bits de la época. No tiene ni ordenadores de 16 bits, ni tampoco consolas, y menos aún en arcade. También de Imagine, y es justamente del año siguiente, de 1989. Por su parte, no creo que lo dije antes, el arcade original Renegade es de 1986, cuando salió a la luz. Primero, para que veáis un poco, vamos a poner lo que son las versiones CPC de Renegade y de Renegade 3, de Final Chapter. Os voy a poner aquí. Paso ahora con el vídeo. Bueno, ahí veis lo que es el Renegade. Tiene un colorido muy bueno. La característica común a los tres juegos, en las versiones estas de 8 bits de Astrang y de Spectrum, sobremanera, es que se mueve por pantalla. Ahí se está liquidando al jefe de la primera fase. Veis ahí arriba, en 1987, es la conversión y el arcade original, como digo, es de 1986. Esto es lo que sería Renegade, Renegade, para que os hagáis una idea. Luego tenemos, por su parte, el Renegade 3. Ahí lo veis viajando a través del tiempo, en una primera fase que es en la prehistoria. Tiene fases en el medievo, en el futuro y también en Egipto. En un arcade ya, un beat'em up un poco bizarro, que se sale de la tónica que podíamos ver en los dos primeros capítulos, en el 1 y en este target Renegade que yo voy a jugar aquí hoy. Se sale de la tónica porque ya no es un arcade de palos callejeros de esos barrios bajos, sino que, bueno, como ves, se avanza por fases muy distintas entre sí. Sigue manteniendo colorido, sigue manteniendo ese, en lugar de scroll, ese cambio de pantalla a pantalla. Y bueno, un juego que es, la verdad, es bastante flojo si lo comparamos con los dos capítulos anteriores. Y ya, sí, viene a ser, viene a ser exactamente una especie de calidad con Dinosaurs. Lo que pasa es que, bueno, tampoco, no, no tiene mucho que ver en el sentido de que no solo hay dinosaurios, sino que también, como digo, tienes fases en el medievo, en Egipto y en el futuro, que es exactamente donde acaba el juego. Es un juego, eso, bastante flojo si lo comparamos con los dos capítulos anteriores y sobremanera con el Target Renegade, la segunda parte que es, me atrevería a decir de los mejores arcades que, ahí veis Egipto, de los mejores arcades que se hayan hecho para una plataforma de 8 bits y posiblemente los mejores beat'em up de la historia, sin duda alguna. Vamos a ver cómo es el Target Renegade para Commodore 64. Bueno, ahí lo tenéis. Para empezar, el tío parece Rambo, casi. Difiere bastante de lo que son las versiones de Spectrum y Astro CPC. Y aparte de tener, bueno, los gráficos son, lógicamente, bastante mejores. Yo creo que en la jugabilidad que falla más que en las versiones de Spectrum y de Astra. Y también avanza scroll, no avanza pantalla a pantalla, lo cual es, sin duda alguna, bastante más espectacular que en las versiones de Spectrum y de Astra. Así como la música que, bueno, Commodore 64, al igual que su hermano mayor, el Comodore Amiga siempre, siempre destacó precisamente por el tema musical. Bueno, aquí vemos concretamente la segunda fase, que vas por las calles y salen estas mujeres de mala vida, las cutangas. Y veis al personaje que, bueno, es que parece talmente John Rambo. Y es para que veáis un poco luego las diferencias que hay entre las diferentes versiones. Ahora vamos a ver lo que es la versión de la NES. La versión de la NES. Bueno, es totalmente horrible, se parece mucho al Double Dragon, al mítico Double Dragon. Incluso el personaje casi es hasta clavado, pero es un juego que particularmente a mí me causa hasta asquito, si lo comparamos con las otras versiones. Ya no digamos nada con la de Spectrum y Astra, que son las más potentes con diferencia. Esta versión de NES, la verdad es que es bastante floja ahí. Bueno, vemos, mira cómo sale a la fase de la calle, pero poco o nada tiene que ver casi el desarrollo del juego con las versiones de ordenador. Vamos a ver si preparamos ahora lo que es la versión de CPC, que es la que a nosotros nos interesa y la que voy a jugar aquí. Hace mucho tiempo que no juego, hace muchísimos años que no juego, entonces estoy desentrenado. Pero sí que en su día yo llegaba a acabar este juego, tanto en Spectrum como en Astra. Y bueno, la verdad es que es una auténtica pasada como estos juegos pasan o sobreviven también al paso del tiempo. Vamos allá a conectar la pantalla. Bueno, vamos a ver si cargamos ese juego. Bueno, ahí veis que es un poco... Eh... Voy a... Antes de empezar, quería comentar una cosa que es que como no tengo guión ni nada, pues... Pues... Eh... Se me olvidan las cosas y se me vienen de repente a la mente. Veréis... Os voy a enseñar otra vez la portada del juego. Esto, en su día, las carátulas de los juegos tenían una importancia casi decisiva a la hora de adquirir un juego. En aquellos tiempos, en los años 80, eh... Bueno, y también en parte de los 90, eh... No... Lógicamente no teníamos internet. Eh... Había revistas como la micromanía, la microhobby y demás. Eh... El Astro en Sinclair User. Eh... Pero... No había tanta información como tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, lógicamente no podías ver vídeos, ni probar demos, ni nada. En la microhobby sí, sí que tenías demos. Pero en el caso del CPC, de Astro CPC, no... No podías probar los juegos y demás. Entonces, como no había casi información, tú cuando ibas a la tienda, pues muchas veces, al ver las cintas allí, eh... Al ver las cintas allí expuestas, eh... Muchas veces, lo que te hacía decantarte en comprar un otro juego era precisamente, eh... Que la carátula fuera o no espectacular. En ese caso, eh... Las del... Renegade, las del Renegade, son, la verdad, es que son las tres bastante buenas. La que más me gusta, yo creo que es la primera, aunque la del tres no está nada mal, aunque luego el juego sea un poco más... Fulero, pero no está nada mal. Y, eh... Esta... Está bastante bien. Y... Y bueno, eso. Podía hacerte... Eh... Podía hacer que te decantaras por comprarlo o no, si... Si la... Si la portada era de una manera u otra. Vamos a conectar otra vez. Con el juego. Vamos a ver si definimos las teclas y demás. Yo aquí pongo los cursores y... La Z como disparo. Luego... El jugador 2. Una cosa que tiene... Este... Este... Este Target Renegade, es precisamente que... Puedes jugar por primera vez a dobles. Pues de aquella, pues uno podría jugar, por ejemplo, con el joystick, y otro podría jugar con las teclas. Y... La verdad es que en aquella época, esas cosas y esos detalles eran más bien espectaculares. Porque no se veían en todos los juegos, y más bien, casi no se veían, eh... Posiblemente en ningún título. De hecho, el primer Renegade... Eh... Solo se puede jugar a un jugador. Incluso en el arcade original. Entonces... Aquí ya... La inclusión de dos jugadores y poder echarle una partida con un coleguilla... La verdad es que... Era la hostia. Era la hostia para la época. Ya en Renegade 3... Volvemos otra vez al sistema... Antiguo. Y solo podemos jugar... A... A un jugador. Vamos allá. Y vamos a empezar en la primera fase de 5. Estamos en un parking. Lo más efectivo es hacer siempre... Este movimiento. No, ya me pilló. Y encima ni me lo cargué. Ahí, intentando siempre... Cargarse. Vamos a intentar coger el martillo... Por una razón... Más que para usarlo... Sería para que estos... No vayan a por él... Agachándose. Porque nos hace perder tiempo al final de la fase... Y si... El tiempo llega a cero... Perderemos una vida. Lo más efectivo siempre es... Derribarlos... No sé si se me oye bien... La musiquilla es un poco estridente. Podríamos haberla quitado... Pero bueno... Para que veáis un poco también lo que es la banda sonora. Si intentáis hacer esto de rematarlos en el suelo al primer toque... Se os van a quitar de encima. Siempre es conveniente darles... Un segundo toque... Para que... Para poder proceder a rematarlos bien en el suelo. Vamos al segundo piso... Del parking. Otra vez que me enganchó el tío. Esto es la verdad. Esto es el amarillo. Estos barbudos melenudos. Son los que más problemas os pueden dar. Ahí está. ¿Veis cómo se me quitó de encima? Porque no lo había... Derribado previamente. Y aquí me acaban de enganchar. Otra vez. La primera fase como... Como digo, transcurre... En este aparcamiento. Sí que estoy desentrenado. Sí que se nota que estoy desentrenado. Y no sé hasta dónde... Realmente podremos... Os podré mostrar del juego. Porque me están dando como para el pelo. Bueno, ahora procederemos a bajar ya lo que es el último piso del parking antes de salir a la calle. El piso más de abajo. Tienen aquí pintadas como una especie de líneas de... ¿Veis que los gráficos... La verdad es que son la pera? Gráficamente el juego. Bueno, ahí me he conseguido cargar a los dos. Me he quedado enganchado. Me he quedado enganchado. No me han quitado la vida todavía. Es muy difícil cuando te rodean. Para librarte de ellos Son muy puñeteros Aunque parezca que no Vamos a coger el martillo Para que no venga a por él Y perder tiempo No, ahí ya me cogieron Y vida fuera Creía que no quedaban más enemigos Vamos al motorista Y ahora sí, ya debe de quedar este Nada más Bueno, ahí está Y ahí veis una cabina Que yo voy conduciendo al tío Es para finalizar la fase Se supone que te llaman Y que tienes que ir Para rescatar y tal Bueno, aquí Vemos a las putangas Estamos ya en la calle Y las putangas Son también otras A tener muy en cuenta Porque la verdad es que son Son la virgen Vida fuera Me acordaba ya del tío este De la pistola Lo que tenemos que hacer ahora Es esquivarlo Sale cada poco Y si le da los tiros también Si tuviera algo de pericia Y le pega un tiro A una de las putas Pues se las carga Había conseguido hacer una vida Ahí está como se la cargó Hay que esperar hasta que Se la acaben las balas Y luego en ese momento Sí Ir a por él Y darle leña Darle leña Hasta atrás No sé Ahora, ahora parece que Se le ha acabado Hemos matado a la puta Y aquí lo mismo Hay que coger el látigo Porque si no lo que hace Es venir a por él Y se va a perder Mogollón de tiempo Joder, que rabia me da Haber perdido la vida Oh Me van a dejar los huevecillos finos Bueno, a ver si podemos hacer algo Como veis El juego está perfectamente ambientado En este Tema de las calles Y demás De los Bajos fondos Con personajes Pues bueno Aquí veis Putas y tal Y toda clase de macarras Joder, sí que se me da mal A ver, tiempo que hace Que no juego Y me están dando Como para el pelo Tanto que me van a liquidar Otra vida Pero Pero volando Ay le dios Bien Hay que intentar acabar con ellas Lo más rápido posible Bueno, con ellas Y con todos los enemigos En general Porque si no Nos pueden amargar la vida Vamos allá Seguir avanzando Hasta la parte en la que sale el teléfono Bueno Bueno, vamos a ver El tiempo es oro Ahí ya me han enganchado Y a tomar por culo Bueno, vamos a ver Si se dice de ellas Aquí está ya el teléfono Que es lo que nos indica Que estamos ya en el final de la fase Y ahí está Bueno, una fase más Vamos a la tercera fase La tercera fase Es en el parque Es en el parque Y básicamente Lo que nos van a salir Son como una especie De skins Pero bueno Aquí es que son negros Aquí parecen más que skins Yo no sé Parecen ancianos O no sé No sé qué parece Pero ahí vemos perfectamente La ambientación En el parque Bien podría ser Central Park Que casi siempre Todos estos juegos Al final Están ambientados Aquí están los militares Estos Bien Ahora por ahora Lo estoy haciendo bien Vamos a ver Si sigo por esta línea Como digo Taria Renegade Lo mejor que tiene es Si puedes jugar Con un coleguilla Dobles Porque la verdad Es que el juego Gana muchísimo Y como veis La jugabilidad Está intacta Los sprays Se mueven perfectamente Por pantalla Vuelta a la operación Para que no lo coja Y nos haga perder tiempo Debemos de llevar esto siempre Aunque no lo usemos Podemos usarlo perfectamente Pero Yo prefiero más la patada Bueno Se me está dando Bastante mejor Esta Tercera fase Que la primera Y la segunda Como veis Eso Lo que os decía Es que El juego Se mueve Muy fluidamente Ahí Se levanten Y pillan Los dos consecutivos Veis como Es el patrón Más o menos A seguir Ya en la siguiente fase No creo que pase de ahí Porque La verdad Es que es realmente complicado Van a salir Unos tíos con gorra Que salen de Por ahí Por la calle De unas salas de juegos Y tal Y se agachan Entonces lo de la patada Es muy difícil Encima cuando acumulas Varios en pantalla Y te empiezan a rodear Pues ya Ni te digo Como me engañaron Creía que no iban a quedar más Si no me joden vivo aquí Ahí está Bueno se me ha dado Bastante bien la fase Y ahí tenéis el teléfono En la parte de arriba Y ahora la cuarta fase Es como una calle De tiendas Aquí salen perros También Y estos cabroncetes Que te dan leña Por arriba y por abajo Pero estos no son Los más difíciles Aquí por lo general De tanto Dar vueltas Acabas perdiendo Por tiempo Bueno Acabo de hacer una vida Lo cual me viene cojonudo Para ver si consigo avanzar Un poco más Aquí están Los de la gorra De los cojones Que te dan una leña Y ahora chungo Lo tengo Porque con dos en pantalla Más el negrata Pues me pueden dar Como palpero Y es imposible Es que es imposible Completamente Sería base De hacerlo así Intentar engancharlos Pero Pero es complicado O a mí por lo menos Se me da Mal Se me da mal El hacerlo Y claro Hay unos cuantos Y joder Y ahora tres Por si había pocos Es que es la hostia Es muy difícil Es muy difícil Esto es una partida De inspiración Igual se podría hacer algo Pero yo no No es que sea yo Un jugador Con mucha pericia Es que te rodean Y no Encima el tiempo Corre Aunque te Aquí tengo una vida La he conseguido Ventilar a uno Y más o menos Ese sería el patrón A seguir Pero claro La teoría Es muy buena Pero luego En la práctica Y es que no paran De salir Los tiros Vamos a ver Nada 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 No soy capaz Después de esta fase Vendría otra más Que sería dentro del bar Y ya Pues Se acabaría el juego Cae A la vez que enganchas a uno Y se acabó Vamos a intentar otra partida Vamos a intentar otra partida Pero Pero difícil Difícil lo veo Porque no Si consigues pasar de ahí Lo más normal Es que Posiblemente Te lo acabes Siempre y cuando En la última fase Consigas arrebatar A los gigantones Estos que salen Dentro del bar Un Un palo de billar Que llevan Porque si Como no desquites El palo de billar Lo llevas plano Bien Vamos a ver Que sale de ahí Es un juego Muy Muy rápido De De acabar Si 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 manejas algo Porque no Porque no tiene Como veis No Son cinco fases Pero Pero son fases Muy Muy rápidas Quizás la más Larga Posiblemente sea Esta primera Al estar dividida En varios niveles Exactamente Sin el palo de billar Te dan Te dan para Te dan como para el pelo Es que es prácticamente imposible Esos hijos de la anarquía Ahí están Los motoristas Malosos Luego si acabas el juego Vuelve a empezar Y claro Vuelve a empezar Con un nivel Mucho más difícil Y ahí ya Toda esta peña Que veis aquí En el primer nivel Se empiezan a agachar Y la virgen Y claro Se complica la cosa Que no veas Cabroncete de él Que me quería dar Una patada voladora Bueno Estoy avanzando Bastante rápido Lo cual Es un buen Es un buen comienzo Vamos a ver Si no me jode Ninguna vida aquí Y voy acumulando Hacer las vidas extras Que también Son casi De vital importancia Joder Más se me están dando Las motos O veis que gráficos Sobresalientes Tener en cuenta Que Ahí se me ha agachado Que fallo he tenido Tener en cuenta Que estamos Ante un juego De 1988 Solo me queda Este mangante Vamos a ver Que siempre me pilla Este por sorpresa Que pienso que He acabado Con todos Y siempre sale Este tío Ahí al final Jodiendo la marrana Haciéndolo Así en plata Y bueno Se me ha dado Bastante bien A ver si ahora No pico con el tío Este de De la pistola Con el chulo De las putas Para que no me joda Vivo Bueno Claro Un tiro Supone Pues precisamente Eso que te quite Vamos a ver Porque creo que sale Ahí lo tenemos Ahora Lo único que tenemos Que hacer Es aguantar Y bueno Si conseguimos Que liquida Alguna putanga Pues ya sería Cojonudo Pero Pero eso Ya es más difícil Lo único que tenemos Bueno, ahí hemos conseguido ya Y le vamos a dar como pal zorro Bueno, vamos a coger el lateguillo este Sadomaso Bueno, ahí hemos conseguido liquidar unas cuantas putangas Con el tema este del lategu Ay, ya por Dios Joder, y no veáis cuando se enganchan Como baja la energía Es una cosa espectacular Y ahora vete tú a resolver Ahí la he cagado Y vete tú a resolver ahora Este tomate No sé si he conseguido ventilar a esa, ¿no? Pues vida fuera Un simple fallo que tengas Y ya supone que la partida se te ponga cuesta arriba Así que vamos a intentar hacerlo bien Porque antes me lo he montado mal Pero de todas maneras no creo que avance más de la cuarta fase Porque no, es que nunca se me dio bien Pero sí que me lo conseguí ventilar Unas cuantas veces el juego En cuestión Me acaba de pillar Joder, parece que siempre que te pillan Vaya por Dios hombre De tres voy a dar justo la que no tenía Metido ningún toque Ay, bueno, 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 epa Bueno, a ver, supongo que... He dejado el látigo atrás, lo cual no me gusta un pelo. Bueno, ahí está, creo que no me queda ningún enemigo más. Vamos al parque, vamos a ver si se me da tan bien como antes. Claro, ahí está. Claro, el tema está también en avanzar, porque si te quedas parado es como si salieran enemigos casi de manera infinita por la pantalla. Entonces, claro, es la hostia. Empiezan a rodear y demás. Ahí va. La verdad es que el juego, tanto gráficamente como apuntáis ahí en el chat, como a nivel de jugabilidad es una auténtica delicia. No tiene prácticamente ningún machaque. Igual un poco la música, un poco machacona. Quizás sería el único así de festillo que le sacara yo. Yo solo, bueno, para este análisis, ahí está el skin de los cojones que me acaba de reventar con la cabeza. Yo solo jugar siempre sin la música, pero me da más concentración y la verdad es que es un poco machacona. Pero bueno, lo he dejado para el análisis, para que veáis también las melodías, que tampoco están, es que estén del todo mal. Dos militronchis estos. Vamos a coger el bate. Joder, menudo cabezazo. Se me está dando peor la fase que... En la anterior partida. Pero bueno, no voy mal. Y ahora voy a hacer una escaruchina, ahora que los he conseguido enganchar a todos a la vez. Ahí como podéis ver, se puede despejar la pantalla acojonudamente. Y ahora los voy a enganchar también. Los voy a enganchar, me ha adelantado y no me ha salido la patada. Joder. Me lo he montado muy mal, porque no me ha salido antes. La patada. La patada. Y ahora sí. Ahí, ¿eh? Arriesgando en el último segundo. Bueno, hay otra vida más que se añade. Vamos a ver. A quitar al chuchillo. Primero. Pero atención a los negratas porque es que te dan leña por arriba y por abajo. Joder. Joder. Es que es dificilísimo. Como no empieces a despejar... gente de aquí de la pantalla. Lo llevas claro. Así conseguí ventilar alguno. Sí. O menos uno. Y es que no paran de salir, como veis. Si no conseguís ventilar rápido y os conseguís mover... Ahí. Esto es joder. Esto es joder. Por lo menos a ver si conseguí acabar con el negrata y no. Me han quitado una vida. Bueno. Ahí sale de la sala de juegos a darnos como para el pelo. Y otro más. Ya. Vamos. 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 Ahora se ve una a la fiesta un negrata Que casi estaba bien Ventilarlo Bueno, he conseguido acabar con uno de la gorra A ver si hay manera De quitar al negrata Esto puede que nos haya facilitado las cosas Creo que queda un chuchillo por salir Si no me equivoco Ahí me ha enganchado Y encima lo he conseguido Ventilar Bueno, estoy haciendo Realmente bastante mejor Que la anterior partida Pero aún así Es que Es realmente difícil Difícil, difícil Esto lógicamente a dos jugadores se simplifica mucho La tarea Porque claro Es que lidiar tú solo con Tantos calamares en pantalla Es la hostia Claro, imagínate ahora Cómo Hago yo Para deshacerme De toda esta peña Vamos a ver Es la primera partida Vamos a hacer Que sea Porque la otra partida Es que se está Acá No Si No No Bueno, ya he conseguido quitar a uno Pero me cuesta mucho trabajo Y encima voy a perder la vida Y voy a perder la otra por el tiempo Y me van a joder Y me van a joder la partida por el tema este de la vida Sin más Se acaba el tiempo ahora Y se acabó Ahí tenéis un bonito game over Aunque había conseguido avanzar bastante Pero así de dura es la vida Pues Ahí paséis a verme el careto otra vez Pues sin más Creo que voy a dejar por finiquitado este análisis Como veis un juego Un muy buen juego Sobre todo muy recomendado Para dos jugadores Vuelvo a enseñar otra vez la Ahí la carátula Taria Renegade Segunda parte de recordar Segunda parte de De Renegade De Renegade de Taito Y también con una tercera parte Como habéis visto en los vídeos del principio Muy buenos gráficos Música Bueno No tan buena Pero que acompaña bastante bien Y una jugabilidad Tremendamente espectacular Por no decir ya La edición tan tremenda Ese vicio que te crea De jugar una partida tras otra Porque El juego Con esas cinco fases Son bastante cortas Y la verdad es que Siempre te engancha ahí un poco Voy a ver Echar otra A ver si me mentilo A estos cabroncetes Que me dieron como Al pelo antes Y Y sí que te enganchan Así que bueno Sin más Mandar un saludo A los que estuvisteis aquí En directo Un saludo también Para todos los que Veáis el programa Diferido Ya os digo Tanto a través del Del canal de De Youtube Como a través de la propia Programación aquí De VG Channel Y nos vemos Nos vemos en el próximo directo Que será El sábado que viene Un poco Haremos ahí un poco De arqueología digital Con Con Un mítico De los juegos de naves Galaxian De Nanko Sin más Os veo Y Seguir Seguir toda la actividad De VG Channel A través de las redes sociales Que ahí estaréis informados De todo Aparte del blog Venga Un saludo Nos vemos El sábado que viene Seguir toda la actividad